Uno de los secretos que más impactaron a la sociedad durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue que abusaba frecuentemente de menores de edad, de acuerdo con documentos judiciales recién abiertos por los fiscales. El mes pasado, el Chapo fue declarado culpable de varios cargos de narcotráfico luego del testimonio de varios testigos colaboradores, como Alex y Fuentes. Durante los juicios correspondientes, los abogados defensores querían cuestionar a y fuentes sobre el abuso sexual infantil pero, al mismo tiempo, buscaban evitar las denuncias de que Guzmán tenía entre sus ayudantes a chicas de 13 años, a quienes se refería como vitaminas, y de quienes abusaba con frecuencia. El presunto interés del Chapo por las menores de edad se reveló por primera vez en vísperas de las deliberaciones del jurado, ya que el lote inicial de documentos judiciales sellados se hizo público a raíz de los argumentos de los abogados del New York Times y el blog del Narco.com. Desde entonces, solo un jurado ha admitido, frente a Vicenews, que el panel vio artículos sobre la violación infantil, que se mantuvo fuera del testimonio del juicio, y explicó que mintió al juez Brian Cougen al respecto. Guzmán, a través de sus abogados, negó enfáticamente haber drogado o violado a menores. Los documentos recién liberados también hacen referencia a, actos de violencia, incluidos secuestros, torturas y asesinatos, por parte de el Chapo, aunque los detalles reales aún se desconocen. Asimismo, abordan los, intereses de los trequeriquelers de los y fuentes en los Illuminati, la fran-masonería, otros planetas, otras galaxias, los ovnis y la idea de que hubo un apocalipsis inminente en 2012. En los documentos se puede leer. El acusado alega que el tribunal también debería permitirle que interrogue a CW1 sobre el interés de CW1 en la astrología y los médicos brutos. El acusado hace lo que equivale a un argumento altamente subjetivo, es decir, CW1 es, mentalmente inestable, porque tiene interés en estas teorías supuestamente poco ortodoxas o no convencionales. Sin embargo, la petición realizada por la defensa para descartar las acusaciones de Cifuentes fue desechada con la siguiente moción. El simple hecho de estar intrigado por los documentales en el Discovery Channel no alcanza el nivel de, inestabilidad mental. Aunque quizás no sea sorprendente que un miembro de una de las conspiraciones de drogas más grandes del mundo también tenga una fascinación por otras sociedades secretas como los Illuminati, no es un indicador de enfermedad mental. En última instancia, Cougen negó las solicitudes de defensa para cuestionar a Cifuentes sobre cualquiera de estos temas. Guzmán podría enfrentar cadena perpetua en una futura sentencia, la que actualmente está programada para junio.